Muy buenos días, hoy es viernes 6 de julio del año 2018. Damos gracias a Dios por regalarnos la luz de un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. Jesús llama al apóstol Mateo. En aquel tiempo, Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, Sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora, vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a sus discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este maravilloso día, que Cristo nos ha regalado, una nueva oportunidad más para levantarnos y seguir a Jesús. Hoy, Jesús nos dice a cada uno de nosotros, José Ramón, Reinaldo, Marta, Juan, Hansen, Jesús nos llama por nuestro nombre, sígueme y verás que encontrará la gloria de Dios. Jesús quiere que nosotros demos testimonio de su grandeza, de su amor. Jesús es el único que no puede guiar por un camino de señas, de tranquilidad, de justicia y de paz. Mateo era un cobrador impuesto, y desde que oyó la voz de Jesús, que le dijo, Sígueme, se levantó, dejó lo que estaba haciendo y siguió a Jesús, porque descubrió una respuesta positiva, instantánea. descubrió que Jesús es la única fuente de vida, es quien nos puede dar a nosotros tranquilidad, para nosotros construir una sociedad y un mundo de paz. Hoy, yo les invito a cada uno de ustedes, a que como Mateo, podamos decir sí al Señor, un sí verdadero, no un sí de palabra, yo voy hoy, mañana no voy. Dice Jesús, el que pone la mano en el arado, y mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Digamos un sí verdadero, como dijo Mateo, un sí, con un corazón limpio, arrepentido, sin maldad, sin odio, que no haya odio en nuestro corazón, sino más bien, que haya abundante amor, abundante amor, para nuestros hermanos, para nuestra familia, para construir un país, que sí se puede construir, donde reine la justicia, donde no hayan tantos políticos corruptos, que maltratan, que roban, el sudor, de los más necesitados, un país, donde haya justicia, un país, donde reine la paz, donde podamos compartir en los parques, en las calles, con nuestras familias, que podamos salir a caminar, un país, donde nos sintamos seguros, si se puede construir, solamente tenemos que educar a hombres y mujeres, en valores, y descubrir, que Jesús, es el único, Jesús, es el único, que nos puede ayudar a nosotros, a construir, un mundo, y una sociedad mejor, no pongamos nuestras confianzas, en hombres, sino más bien, en Jesús, que es quien lo puede todo, les deseo un feliz, y bendecido viernes, que la paz, y el amor, reine en su familia, la paz, y el amor, o que verse, mi amor, y la rats, y la rats, Gracias.